¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien, qué gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta ¿cuándo volverá? ¿Te acuerdas de aquel patrillo español? ¿Qué bueno es pal bailes? Si vio un caballero, como extraño el rancho y el olor a hierba, dormí en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riesgo, traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño, se los juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cinto, Javier Torres de los llanos Puro Caligres y cuéntame a mí Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riesgo, traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño, se los juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cinto, Javier Torres de los llanos Javier Cinto, Javier Torres de los llanos